Para voz de mujer que yo escuché cerca de ti Un muro de ti muy quedó tan quedó como nunca Las quiera repetir para que tú y cualquier alguien las digas Soy al santo, palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quieras yo, no quiere Dios Y hasta la eternidad te seguirá mi amor Como un sombre rey, perfumaré tu inspiración Y otro día estaré también en el dolor Aunque no quieras tú, ni quiera yo, no quiera Dios Y hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos mirarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no quieras tú, ni quiera Dios ¡Suscríbete al canal, para debutar a燈 ¡Suscríbete al canal! No quiera yo.